Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la selva amazónica Peruana Peruana Al lado de Iquitos Vinimos en barco por el río Amazonas Yes Y vamos al Cuyamaba, ¿cómo se llamaba? Cungaceba Vamos a un hotel 5, 18 estrellas Increíble Veamos que ha hecho un minuto en la de Juana Sí, igual vamos a volver a comer ahí Sí